Buenos días, consejera, consejero Alcabildo, presidente de la Federación Insular de Lucha de Gran Canaria, miembro de la gestora de la Federación Regional, don Julio Mateo, compañero primer teniente de alcalde, hombre también de la lucha de Canarias, don Raico Ramírez, representando al club del municipio. Por momentos nos llevamos bien, por momentos nos llevamos mal, bienvenido también a los medios de comunicación. Bueno, yo creo que con este campeonato llegamos prácticamente a la cúspide de actos celebrados en el terreno municipal de lucha de Galdar. Hemos acogido campeonatos de cadetes, Alfredo Martín y el Palmero, campeonatos juveniles como Pancho Camurria, selecciones infantiles y femeninos. Yo creo que este municipio apuesta por la lucha de Canarias, con el apoyo siempre del Cabildo Insular de Gran Canaria, que sé que van a seguir aumentando ese apoyo. Trabajamos conjuntamente también con la Federación Insular de Lucha y evidentemente no podemos cerrarle las puertas a la gestora de la regional. Es cierto que este evento se iba a desarrollar cuando tristemente acaeció el incendio en La Palma. Se pospuso, seguimos manteniendo conversación, en este caso con José Antonio Caballero, y ha llegado el momento y aquí estamos para hacer esta presentación de un digno espectáculo. Muchos pueden pensar que al ser comienzo de temporada, pues los luchadores igual no están realmente preparados, pero a mí me gusta siempre mirar el vaso medio lleno en vez de medio vacío y yo creo que va a ser más positivo que a final de temporada, que era donde se estaban jugando los campeonatos. No van a tener nada que perder y espero que den espectáculo y seguramente saldrán al espectáculo. Invitarlos a todos. Antes de este acto importante se va a llevar a cabo también la presentación de parte fundamental de la lucha de Canarias, como son los árbitros en las casas consistoriales. Invitados todos también. Y nada, espero que se vea un bonito espectáculo, que disfruten no solo la gente de Galdar, sino la lucha canaria en general de las 8 islas. Muchas gracias. Gracias también por la invitación, gracias a todos los medios que están hoy aquí. La verdad es que tienen un poder de convocatoria importante. Y bueno, agradecer por supuesto al Ayuntamiento de Galdar, al Cabildo Insular, que me consta de su apuesta por la lucha canaria, la federación por supuesto, y al propio club. Yo creo que es importante este evento y seguir apostando por recuperar todos los eventos de lucha que nos colocan con nuestro deporte en lo más alto. Así que bueno, encantada como directora general, por supuesto, de apoyar estos eventos. Y el sábado que se den cita aquí en Gran Canaria, en Galdar, pues los mejores luchadores. Yo creo que es importante visibilizar nuestro deporte, seguirlo apoyando desde las diferentes instituciones. La creación de esta dirección general viene precisamente para esto, para estar al lado de nuestros deportes y sobre todo para esa divulgación y permanencia en el tiempo de nuestro deporte, en este caso la lucha canaria. Como digo, no tenemos presente sin pasado y no hay futuro sin presente, así que tenemos que seguir trabajando por ella. Como digo, reiterar el agradecimiento, la apuesta por la lucha de cuenta con esta dirección general para cuantos acontecimientos de este tipo se quieran dar, creo que es importante que nos demos cita, que nos juntemos, que nos unamos y sobre todo que demos el sábado un gran espectáculo que seguro que será así por parte de todos nuestros luchadores. Muchas gracias. Hermosa imagen la que ilustra el cartel entre Ismael y Moisés, a Wismich y Santa Rita. Me están en una media cadera, para un yudoka, esto es un uchimata, una especie de uchimata. O sea que, preciosa imagen que ilustra este cartel, y de un tiempo a esta parte. Por motivos de muy diversa naturaleza, los deportes tradicionales no estaban siendo convenientemente protegidos. Ya no hay excusa, ya no hay excusa. Esto va de poner dinero, sí. Esto va también de poner recursos económicos para promover, promocionar nuestros juegos y nuestros deportes tradicionales. Que como muy bien decía la directora general, esto tiene que ver con nuestras tradiciones. Es la mejor manera de protegerlas. Y sobre todo, qué mejor legado deportivo y cultural el que le dejamos a nuestros hijos, a nuestras hijas, cuando ya no estemos por aquí. Por tanto, en ese firme propósito se enmarca todas las actuaciones que estamos poniendo en marcha, que ya estamos poniendo en marcha, con algo más de 2,8 millones de euros para invertir en los próximos cuatro años en todo lo que tiene que ver la lucha canaria. En todo. Desde la promoción, las escuelas y también en los equipos senios. Y también en el deporte femenino, porque aquí hay una importante línea de actuación. También en el deporte tradicional. Y no es casual que también estemos aportando todos nuestros recursos, todos nuestros esfuerzos para que Gran Canaria vuelva a ser de nuevo el epicentro. Yo estoy convencido de que la primera categoría va a volver el próximo año a la isla de Gran Canaria, donde nunca debió dejar de competirse. Pero ahora está el cabildo detrás para hacer una importante aportación, un importante esfuerzo. Y también en eventos concretos, como estaba diciendo José Manuel Piti al inicio, como introducción de la conversación de esta rueda de prensa. Hace muchos años que no se desarrolla esta competición. Y queríamos también, en ese epicentro, en ese cambio de rumbo, cambio de modelo, de lo que tienen que ser las políticas para promover la actividad física y el deporte, también alinearlas convenientemente con nuestras tradiciones, con nuestros juegos y deportes tradicionales. Hacer un llamamiento a toda la afición, porque los mejores, las mejores, se van a dar cita el sábado aquí en la isla de Gran Canaria, en concreto en el municipio de Galdac, cuna, terrero de luchadores, ¿verdad? Referencia. A ti solo no te da la tabarra de récord. A ti solo no. Así que, pero eso tienen que ser los presidentes también, reivindicar, pedir, solicitar a las instituciones que también protejan este bellísimo deporte. Y están todos llamados el próximo sábado, 7 de octubre, a las 20.30 horas, en el terreno municipal de Galdac, para disfrutar de un importante espectáculo deportivo, porque van a estar los mejores el próximo sábado aquí en la isla de Gran Canaria. Muchas gracias. Bueno, y yo poco tengo que decir, ¿verdad que se ha dicho todo? Sí, agradecerle al cabildo de Gran Canaria, que en verdad que ha apostado mucho este año y estos cuatro años por nuestra lucha en Gran Canaria. Eso hay que recalcarlo con letras de oro en todos sitios. Y yo espero que la regional no solo deje esto en manos de este campeonato por categoría. Yo creo que en esa época yo pitaba y en verdad que eran buenos los campeonatos por categoría, pero también hay unos campeonatos no solo por categoría, sino por peso, o por tanto cadetes infantiles y juveniles que se hacían hace años y se ha dejado de hacer, y eso es espectáculo. Y yo creo que eso es necesario que la regional vuelva a tener, yo sé que tiene que tener apoyo económico, por eso le tiramos un poquito la punta a la directora general, apoyar un poco y apoyar, volver a tener en Gran Canaria otra vez eventos de la regional y a todos los ayuntamientos, echar una manita, como está Leandro Garde, que siempre está dispuesto a la vez que abrimos la boca, el amigo Ancón está dispuesto a siempre llártelo una mano, y lo que necesitamos de este deporte es que todos los ayuntamientos también echen una manita a todos los clubes de Canarias y de Canarias en general. Buenos días. Buenos días a todas las autoridades que nos acompañan a la mesa, a todos los medios presentes. Yo voy a coger la línea del señor concejal de Deportes, mejor mulaño, como dice que ahora pues estamos de la mano, y como dice Aridani Romero y la directora general, esto va de poner dinero, pero también hay que tener en cuenta la parte humana, y de ahí pues, el señor concejal lo decía, el Pancho Gamurria, la Federación Martín y el Palmero, diferentes torneos insulares y de carácter regional, que desde la Junta Erectiva de la Unión Galdar, pues siempre estamos mortificando a quien organice, sea la Federación Insular, sea la Federación de Lucha Canaria, para intentar siempre jalarlo para nuestro municipio, jalarlo para nuestro municipio, y por la sencilla razón, Galdar es Lucha Canaria, Galdar pues, se reconoce en todo el archipiélago, como Lucha Canaria, pero porque también entendemos, que todas estas iniciativas deportivas, se convierten en economía para el municipio donde se hace, porque el sábado se van a la cita aquí, las mejores y los mejores luchadores, pero esa afición también va a invertir recursos económicos en nuestro municipio, y nuestro municipio pues va a tener esa visibilidad con este campeonato, y de ahí pues siempre el empeño del club, intentamos pues traer todo lo que sea posible para nuestro municipio. Muchas gracias. Muy buenos días a todos y a todas, y darles la bienvenida y el agradecimiento especial a todas las personas que se sientan hoy en torno a esta mesa, para apoyar y dar un impulso decisivo a la celebración de este campeonato de Canarias individual, que yo creo que supone un antes y un después para Galdar, lo decía antes Pitti, desde 2002 no se celebra un campeonato de estas características, Galdar siempre ha sido una cuna de la lucha canaria, prueba de ello es lo que decía antes Ancor, que decía que yo era hombre de la lucha canaria, no lo soy por haber ejercido la lucha canaria, aunque podía haberlo hecho, decidí dedicarme a otra lucha que es la política, que a veces es un poco más complicada, pero sí que soy hijo de un luchador que durante años ejerció como luchador en el Unión Galdar, en el Ajodar, en el Ramón Jiménez de Guía, y me crié de terrero en terrero por toda la isla, viendo luchar a mi padre y a los equipos en los que él participaba. Y sé de la importancia, por tanto, que tiene el deporte de la lucha canaria para nuestra tierra, como identificativa de la raíz de nuestra tierra canaria, y desde luego desde Galdar no podía ser otro municipio que Galdar, el que apoyara que este deporte siga saliendo adelante, y tengamos de nuevo este encuentro regional aquí, en este municipio. Quiero hacer énfasis, además, en la importancia que tiene, que no solo sea un encuentro en el que vamos a tener a luchadores, sino que también va a haber luchadoras con A, y de las mejores de nuestro recipiente, o que van a estar también aquí. Y importante, después del verano que hemos pasado, con las polémicas que hemos tenido a nivel nacional, con la selección femenina de fútbol, pues es importante que también desde aquí, desde Canarias, desde el ámbito local, pues hagamos que sea el mejor escaparate para poco a poco seguir avanzando en la igualdad. Y el deporte, desde luego, es uno de los sectores en los que más tenemos que hacer una apuesta decidida por parte de las administraciones. Y yo felicito a todas las entidades que organizan este campeonato por, precisamente, dar ese enfoque, también, de que poco a poco vayamos limando esas barreras y esos techos de cristal que son tan necesarios de eliminar en nuestra sociedad. Y, bueno, agradecer especialmente a la Unión Galdar, que desde abajo, pues está siempre apoyando y rescatando. Sé que han pasado años difíciles, porque la lucha canaria en nuestro municipio, pues ha vivido años en los que no ha sido fácil seguir adelante, pero con el apoyo de nuestro ayuntamiento, del concejal también del área, en Corbolaña, pues hemos ido saliendo adelante y prueba de ello es que ahora, pues nos situamos en una posición, yo creo que de fortaleza, de poder ser un municipio que acoja, pues como anfitrión, este campeonato que para Galdar es un orgullo. Y, desde luego, lanzamos desde aquí la invitación, a través de todos los medios de comunicación que nos acompañan, a los que agradecemos también su difusión, para que el próximo sábado, pues todo el archipiélago canario ponga los ojos en nuestro municipio para disfrutar de este campeonato. Muchísimas gracias y muy buenos días.